Hagamos un problema un poco más sofisticado de la ley de Snell. Tenemos a esta persona que se encuentra de pie al borde de esta alberca, esta persona tiene un apuntador láser en su mano que está con una elevación de 1.7 metros por encima de este nivel de la piscina o de la alberca, enciende el apuntador y lo apunta a una distancia de 8.1 metros hacia el agua de la alberca, y cuando el láser toca el agua, o la luz del láser toca el agua, lo que va a tener es una refracción que doblará el rayo hacia adentro, ya que cambia a un medio más lento. Recordando la analogía del auto, la parte de la luz que tarda más en entrar al medio más lento va a moverse más rápido y ocasionará que se doble hacia abajo. Esta luz va a tocar el fondo de la alberca en este punto de acá, la alberca va a tener una profundidad de 3 metros. Lo que quiero hacer es calcular qué tan lejos es que llega este punto de luz con respecto a este borde de la alberca, es decir, quiero encontrar cuál es la distancia de aquí a acá. Para calcular esto primero tengo que encontrar cuál es la distancia desde el borde de aquí de la alberca hasta donde el rayo de luz láser toca el agua, es decir, tengo que encontrar la distancia de aquí a acá y posteriormente encontrar la distancia o la diferencia de distancia de este punto de acá a este otro punto donde la luz del láser dentro del agua toca la base de la alberca. Y aplicando un poco de trigonometría al igual que la ley de Snell lo vamos a poder resolver. Bueno, comencemos con la parte más simple, calculemos esta distancia de acá hasta donde la luz toca el agua, aquí aplicamos directamente el teorema de Pitágoras, vamos a llamar a esta distancia que nos interesa encontrar la distancia x. Esta distancia x, aplicando el teorema tenemos que x al cuadrado más este otro lado, 1.7 al cuadrado, va a ser igual a 8.1 al cuadrado. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de ambos lados va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Para despejar el valor que nos interesa vamos a restar en ambos lados de la ecuación 1.7 al cuadrado, por lo que nos va a quedar que x al cuadrado es igual a 8.1 al cuadrado menos 1.7 al cuadrado. Y si queremos encontrar x, pues va a ser la raíz positiva de esta operación y es la raíz positiva porque sólo nos interesan las distancias positivas, x va a ser igual a la raíz positiva de 8.1 al cuadrado menos 1.7 al cuadrado. Sacamos nuestra confiable calculadora y hacemos esta operación, vamos a obtener 8.1, punto 1 al cuadrado menos 1.7 al cuadrado y todo esto va a ser... vamos a obtener la raíz cuadrada que es 7.9... 7.919 que vamos a redondearlo aproximadamente a 7.92, así que esta distancia es aproximadamente igual a 7.92 metros y este es el valor de x. Ahora, queremos encontrar esta distancia incremental de aquí abajo y agregarla a esta distancia que acabamos de encontrar para poder encontrar la distancia total que nos interesa. Pensemos en cuáles son los ángulos de incidencia y los ángulos de refracción. Dibujamos aquí una perpendicular a la superficie del agua y nuestro ángulo de incidencia va a ser este ángulo de acá, θ1. Y recuerden que en la ley de Snell nos interesa el seno del ángulo, este ángulo de aquí abajo va a ser nuestro ángulo de refracción que es θ2. Vamos a escribir lo que sabemos. Bueno, sabemos que el índice de refracción de aquí arriba del aire, lo escribimos el índice de refracción del aire, n aire, multiplicado por el seno de θ1 que es nuestro ángulo de incidencia, va a ser igual, esto es un 1, va a ser igual al índice de refracción del agua por el seno del ángulo de refracción que es θ2. Sabemos que podemos conocer el valor de estas n de esa tabla y si queremos encontrar a θ2 o de hecho conociendo el seno de θ2 podemos encontrar este lado de acá, pues al conocer θ2 podemos aplicar algo de trigonometría y encontrar este lado. Ahora, vamos a sustituir todos los valores en esta fórmula. El índice de refracción del aire, aquí está, 1.00029... 1.00029 por el seno de θ1. Y ustedes me podrían decir, bueno, ¿cómo calculo este seno si ni siquiera conozco el ángulo? Pues recordemos que esto es de trigonometría básica, recordemos nuestro mnemónico SOCATOA, que significa el seno es igual al lado opuesto entre hipotenusa, el coseno es igual al lado adyacente entre la hipotenusa y la tangente es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. El seno es el lado opuesto entre la hipotenusa y si completamos aquí esto y hacemos un triángulo invertido, si este es nuestro ángulo recto, pues el seno de este ángulo va a ser este lado opuesto entre la hipotenusa y ya tenemos estos valores, así que el seno de este ángulo va a ser igual, este seno va a ser igual al valor que acabamos de encontrar para x que es 7.92 entre el valor de la hipotenusa que es de 8.1, esto es el seno del ángulo θ1 y esto va a ser igual al índice de refracción del agua, que es 1.33, 1.33, por el seno del ángulo 2, que esto es lo que nos interesa, seno del ángulo 2. Para despejar esto vamos a dividir ambos lados de la ecuación entre 1.33, por lo que vamos a tener aquí esto entre 1.33, aquí también esto entre 1.33 y nos va a quedar. Entonces el seno de θ2 es igual a 1.00029 entre 1.33 por 7.92 entre 8.1. Y para resolver esto sacamos nuestra confiable calculadora y vamos a dividir esta cantidad entre 8.1 y esto lo vamos a multiplicar, multiplicar por 1.00029 entre 1.33, cerramos paréntesis y el resultado es 0.7353, que vamos a redondearlo a 0.735. Así que esto es igual, el seno de θ2 es igual a 0.735 y como queremos obtener este ángulo θ2, vamos a obtener el seno inverso en ambos lados de esta ecuación. Nos quedará entonces θ2 es igual al seno inverso de 0.735, obtenemos esta operación, de nuevo sacamos nuestra calculadora con el resultado que acabamos de obtener y a esto le aplicamos el seno inverso y nos queda que, como estamos en grados, esta operación está bien, 47.336 grados que podemos redondear a 47.34 grados, entonces lo escribimos por acá, θ2 es igual a 47.34 grados. Bien, ya pudimos encontrar el valor de θ2, solo nos queda usar algo de trigonometría para encontrar la distancia que nos interesa de aquí abajo, vamos a hacer un poquito de espacio. ¿Cuál función trigonométrica tenemos que usar aquí? Bueno, queremos conocer el lado opuesto de este ángulo θ2 y conocemos el lado adyacente, este valor de acá de 3 metros, pues la función trigonométrica que nos sirve es la tangente, tangente es igual a opuesto entre adyacente. Vamos a tener que la tangente de este ángulo que encontramos, 47.34, va a ser igual a esta distancia del lado opuesto que es la que nos interesa y que voy a llamar y, va a ser igual a y entre este, el cateto adyacente que es de 3 metros. Si queremos despejar y vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por 3 y nos va a quedar 3 por tangente de 47.34 grados va a ser igual a y. Sacamos nuestra calculadora nuevamente, tenemos aquí el ángulo, a este le obtenemos la tangente y la tangente la multiplicamos por 3, nos queda 3.255 metros, entonces y va a ser igual a 3.255 metros. Nuestra pregunta original era ¿cuál es la distancia de este borde hasta el punto en donde se refleja la luz del rayo láser en la base de la alberca? Para obtener esta distancia sumamos este valor de x más este valor de y, x quedamos que era 7.92 metros y a esto le vamos a sumar 3.255 metros. Sacamos nuevamente nuestra calculadora, a esta cantidad que acabamos de encontrar le sumamos 7.92, 7.92 y el resultado es de 11. 11.175, podemos hacer 11.18 metros, la distancia, esta distancia es aproximadamente igual, aproximadamente igual a 11.18 metros de aquí del borde hasta donde se refleja el rayo de luz en la base. Este fue otro problema de la ley de Snell en la que lo más difícil fue aplicar la trigonometría, en donde la clave era encontrar el ángulo θ1 y obtener su seno y de ahí lo usamos junto con la ley de Snell para encontrar este otro ángulo θ2 y finalmente usamos este y más trigonometría para encontrar el lado que nos interesaba y hacer la suma para encontrar el total.